Durante la visita a la ciudad de Álamo por parte de la Secretaria del Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel, en una firma de convenio que se hace a través del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, la inversión será casi de 300 millones de pesos. Durante el presidente en un evento público aquí en Álamo, de completar lo que falta para el programa de bienestar, hoy firmamos el convenio a fin de que todos los adultos que tengan alguna discapacidad, todos a partir de la segunda quincena de julio tengan ya su apoyo. Ambas partes patentizaron su respaldo para la universalidad de estos programas del bienestar, los cuales estarán ayudando adultos mayores y aquellas personas que tienen una discapacidad. Es un convenio que va a permitir que todas las personas con discapacidad en el Estado de Veracruz cuenten con una pensión, independientemente de la edad que tengan. Seguramente muchos de ustedes quienes hoy nos acompañan ya son beneficiarios de la pensión y ustedes recordarán que antes del gobierno del presidente López Obrador nadie se fijaba y nadie hablaba de las personas con discapacidad. Es hasta este gobierno y gracias a que el presidente López Obrador es un hombre profundamente bueno, esta pensión se implementó desde que él llegó al gobierno. Asimismo, se patentizó el trabajo que se hace por las políticas públicas que viene impulsando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Más noticias, Pedro Díaz. Gracias.